Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia Y bien, un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia Y bien, me gano la vida haciendo negocios de mi tipo de prensa, tranquilo Plata o huevo ZERO PRODUCTION ¡Suscríbete al canal! ZERO PRODUCTION ¡Suscríbete al canal! ZERO PRODUCTION Plata o huevo ZERO PRODUCTION 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 ZERO PRODUCTION